¿Qué es lo más importante en el año de convivir, conocer y aprender a todos los jugadores que han sido convocados? Ya en el plano profesional, la gran oportunidad de dirigir una de las selecciones más reconocidas, creo que el reto principal es el de seleccionar, no tanto de entrenar. Entonces, en ese aspecto creo que ha sido también enriquecedora la experiencia profesional y sentir de cerca lo que es tomar decisiones en cuanto al fútbol, ya no de un club, sino de una nación, y de una nación con tanto castillo como la mexicana. Me siento muy orgulloso de estar acá, ojalá que podamos continuar por mucho tiempo y lograr todos los objetivos que tenemos trazados. Bueno, ya hemos dicho, creo que en la rueda de prensa anterior, que en Nueva Zelanda se hace, semeja de cierta manera a los americanos en la parte atlética, en la pelota parada, en los saques de banda al área, etc., etc., en lugar de una forma más directa. Mañana enfrentaremos a un equipo más parecido a Honduras, con jugadores más atléticos, pero en velocidad, en reacción, en lo que puede ser o se asemeja a Honduras. Entonces, vamos a ver también a nuestros jugadores cómo pueden controlar esas transiciones, cómo evitarlas, y como siempre, la gran oportunidad para otros de mostrarnos que están en capacidad de competir por un puesto en la próxima convocatoria. Esperamos ver actuaciones, por ejemplo, parecidas a las de Jesús Molina, en mi izquierda, que creo que el juego anterior demostró por qué insistimos, por qué lo hemos convocado con frecuencia. Jesús, dueña a mi derecha, pues, jugador polifuncional, pero hay otros que seguramente también sienten el derecho, y mañana puede ser la oportunidad de competir con ellos y los que están en Europa por un puesto para la próxima convocatoria. Profesor, buenos días. Profesor, buenos días. La selección es un orgullo. Tuve la oportunidad el partido pasado de participar, salga la redundancia, los 90 minutos, y bueno, con la firme intención de seguir trabajando, de seguir ganando oportunidades en esta convocatoria que ha dado Juan Carlos. Te digo, y esperemos el día de mañana tener también participación, pero ya no será decisión mía, no es la decisión del técnico. Bueno, como lo comenta mi compañero, nos vamos aquí para cumplir nuestro objetivo, nuestro personal es aprovechar la oportunidad que el profe nos da, agradecerle, pero eso se agradece en la cancha, dando lo mejor de uno, y para poder competir a algunos de nuestros compañeros que están en Europa, que ahora no pudieron viajar, pero nosotros también estamos aquí por un puesto, porque es nada seguro, porque es nada seguro, y nosotros queremos competir, y tampoco descuidarnos porque los que vienen también vienen a competir y quitan nuestro puesto. Bueno, al inicio de esta rueda de prensa, como le mencioné a Carlos, sin faltar el respeto a nadie, y menos a ustedes, los hombres de medios, creemos, y personalmente creo que lo más importante es convencer a los jugadores, porque al final, sea que esté yo al frente o no, los jugadores son los que nos van a dar la gran posibilidad de alcanzar nuestros objetivos, y algo que valoramos profundamente a nosotros, y es que las posibilidades de la idea de juego, ya sea la nuestra, o la de cualquier otro entrenador, depende en un alto porcentaje de los jugadores, porque si pretendemos tener una idea de juego, donde haya siempre inicio y salida de juego, del arquero a los defensores, si no hay calidad técnica, no se puede hacer. Entonces, si consideramos eso, y lo entendemos de esa manera, consideraría yo que la confianza y la credibilidad con los muchachos, por lo expresado por ellos, por lo expresado por ellos, en diferentes oportunidades, en reuniones, en las charlas que tenemos, en las sesiones de trabajo, etc., etc., creo que está intacta, y eso para mí es el mayor valor. Ahora, las diferentes opiniones, muy respetables, entendidas, aceptadas, algunas valoradas, y las demás ahí, aceptadas. Gracias. Buenos días, señor presidente. Luis Sánchez, periódico Hoy Chicago. La selección mexicana es muy, muy querida aquí en Chicago. No pasa lo mismo con usted, después de su salida con el Chicago Fire tan repentina, ¿se acuerda? Y la goleada que recibió en la Copa América con Chile, ¿no? ¿Le afecta y le preocupa la reacción de los aficionados? No, yo creo que la afición mexicana, como bien lo dice usted, quiere mucho a su selección, y eso al final del día es lo más y lo único importante. Lo mío es irrelevante y seguramente que cualquier cosa puede ser, puede llegar a darse, entonces hay que estar preparado para eso, simplemente. Buenos días, profesor Osorio. Por favor, me disculpa un segundo. Seguro que traté de hacer al principio, me disculpa. Bien, ahora sí. Buenos días, profesor Osorio. Acá Ricardo Icaza de TVN y TV Max Panamá. Preguntarle, primeramente, sobre el partido del día de mañana, qué Panamá espera encontrar diferente al que va a haber el 15 de noviembre en el Romel Fernández. Y decía Hernán Darío Gómez ayer a la llegada del equipo que, sobre una pregunta que le hacía la prensa mexicana, que qué esperaba o qué le mencionaba a usted y decía que este era un camino largo, lleno de espinas y de piedras, pero que al final si lograba triunfar, se iba a salir como Gardel. ¿Qué opinión le merece este comentario? Muy generoso, Hernán. Hernán, creo que Panamá tiene a un hombre de fútbol al frente, con mucha experiencia internacional, ha participado en mundiales, creo que hizo una gran labor con Colombia, con Ecuador, ahora la está haciendo con Panamá. Entonces, son muy bien recibidas las palabras de Hernán. Ahora, él, dentro de todo lo que ofrece como hombre de fútbol, es un hombre con mucha intuición. Seguramente no va a presentar a su equipo principal, pero sí esperamos un Panamá que juegue un 4-1-4-1, o un 4-4-2, fiel a lo que Hernán considera que es la mejor estructura. Entonces, creemos que, como dije al principio, va a ser un partido difícil, un equipo atlético, pero no tan bueno, por ejemplo, como Nueva Zelanda en el fútbol aéreo, pero sí mejor en las transiciones de defensa-ataque, con jugadores mucho más rápidos y más explosivos. Y va a ser, sin lugar a dudas, un muy buen reto, un muy buen desafío para los muchachos que van a participar, para los muchachos nuestros que van a participar mañana. Profesor, buenos días. Estamos en vivo para ESPN Deportes Radio y Televisión Raza Deportiva. Usted comentaba al arranque de la rueda de prensa que le ha servido para entender y percibir lo que representa para la selección mexicana, para cada uno de los aficionados, tomando en cuenta que viene el partido con Estados Unidos y que normalmente la adversidad acompaña las visitas a Columbus para el equipo mexicano. ¿Usted entiende o comparte o justifica el clima patibulario que se ha creado en torno a este partido? No solamente hablo de medios, hablo también de la afición que considera que es fundamental el poder conseguir una victoria en Columbus y sobre todo por los antecedentes que usted sabe, es decir, los dos últimos procesos de la selección mexicana han requerido de cuatro entrenadores. En este proceso, usted es el tercero. Bueno, nos parece que va a ser una gran oportunidad de revertir esa situación. Entendemos claramente lo que ha acontecido en Columbus en los últimos juegos. Hemos analizado no solamente el trámite de esos juegos, sino los goles concedidos. Hemos tenido y vamos a tener precaución en ese aspecto. Creo que con lo hecho en estos dos juegos, hay dos o tres jugadores que están sugiriendo ser convocados, están estableciendo una competencia directa en posiciones para nosotros fundamentales. Al final, considero, consideramos nosotros que de mantener a todos los jugadores en buen estado de salud y en competencia en sus clubes, los que están en Europa, el caso de Diego, que de pronto ahora está jugando, de marco, y ojalá de todos los otros. Yo creo que vamos a tener una muy buena convocatoria, una muy buena selección, con todas las posibilidades de ir a Columbus, de representar dignamente a México y de competir por un resultado. Y creo que tenemos toda la ilusión y la esperanza puesta en esos dos primeros juegos. Jesús, buenos días. Minelia Taide, de La Afición. Jesús, ¿consideran como futbolistas que únicamente en estos dos partidos están jugando un lugar en el hexagonal o también se debe contar lo que están haciendo sus clubes? Sí, sin duda que es una oportunidad muy grande para nosotros los que fuimos convocados en esta ocasión, de demostrar que tenemos la capacidad para ser convocados en próximas convocatorias, en este caso para el hexagonal. Pero sin duda que es importante la participación en nuestros clubes. Yo creo que el tener una continuidad, el estar haciendo bien las cosas, siempre va a ser importante. Y yo creo que las convocatorias que ha hecho Juan Carlos, yo creo que lógicamente se basa en eso, en que el jugador tenga participación, tenga minutos y lo haga de buena manera. Buenos días, Francisco Bielovos, de Televisa y Univisión Deportes. Profe, y Jesús Dueña, primero usted, profe. Habló brevemente ahorita sobre el partido de Estados Unidos. No ha sido la plaza más fácil para México en absoluto, salvo que se ganó por fin hace un año en Los Ángeles contra ellos aquí en Estados Unidos. de las lecciones del pasado, qué puede aprender México, qué siente usted que tiene que hacer México diferente, específicamente algo diferente, para poder enfrentar de una manera exitosa a los Estados Unidos. Y Jesús, del punto de vista futbolístico, como jugador, la misma pregunta. ¿Qué le falta a México para poder a ese paso en un estadio que ni es el más grande, ni es el más ruidoso de la Unión Americana, pero se ha convertido en la factura más difícil de México aquí en Estados Unidos? Bueno, si nos atenemos a lo que han sido los juegos, como dije anteriormente, el trámite de los mismos, seguramente que le podría compartir muchas conclusiones de cada juego, pero me parece que lo más relevante es lo actual. Entonces, por ejemplo, en juegos anteriores ha estado Dempsey, parece que no va a estar, un problema lamentable, pero ya hay que considerar entonces el tipo delantero que va a jugar. Si es Jossi Altidor, seguramente potente, fuerte, juega bien de espaldas al arco, tuve la gran oportunidad de tenerlo en los Red Bulls. Si lo acompaña Pulisic, obviamente un jugador muy rápido, Merman en el fuego ofensivo aéreo, pero ganan en velocidad. Entonces, me parece que lo más relevante realmente es lo que pensemos que van a tener en el momento del juego y no lo que ha acontecido anteriormente. Ahora, de lo que ha acontecido anteriormente, es obvia o son obvias las razones por las que prefieren jugar en Columbros, pero eso ya es diferente, ya no es del fútbol, es una prueba del carácter del equipo y creo que si algo caracteriza al jugador mexicano es su combatividad, es su espíritu de competir y yo creo que eso lo hemos ido mejorando porque por la competencia interna que se ha generado por puestos en la selección. Si unimos esos dos factores, yo creo que vamos a tener grandes posibilidades de competir contra ellos en Columbros. Mi forma de pensar es seguir insistiendo en la forma del estilo de juego que el profe nos pide, que es atacar, atacar, porque creo que en los partidos pasados han sido detalles lo que ellos han pedido y los goles y de esos detalles es cuando se entrena y se aprende para que no vuelva a pasar. Entonces, mi forma de pensar es seguir insistiendo en la forma que el equipo siempre es ofensivo, jugar por las bandas a lo que nosotros sabemos. Profe, ¿qué tal Ronnie Vargas de Panamá, del marcador y también de RPC Deportes? Más que todo, pensando en el partido de mañana acá en Chicago, decía ayer Bolillo que va a ser el profesor Bolillo que llegaron anoche acá en Chicago, de que va a ser un partido totalmente distinto en noviembre en Ciudad de Panamá. ¿Qué tan distinto va a ser el partido de mañana con el del 15 de noviembre en Ciudad de Panamá, donde México también tendrá su segundo compromiso hexagonal y de visita? Bueno, reiterarle lo que le respondí a su colega panameño es estoy de acuerdo con Hernán, o estamos de acuerdo con Hernán, él va a presentar un equipo seguramente mixto, nosotros también, por diferentes razones, asumo que sí, nosotros, la de darle oportunidad a otros de competir por un puesto. Ahora entendemos que mañana el reto y el desafío es por la velocidad de los jugadores panameños, por la fortaleza física, por la técnica de algunos, tenemos un juego muy diferente al de Nueva Zelanda. Entonces, una vez más, concluir que para mañana pensamos en un equipo que se adapte a esas circunstancias y que podamos controlarlo y podamos participar, aprender y que cada jugador traiga las características propias por las que está acá en la selección y compita por un puesto para ese segundo partido del hexagonal en Panamá. Acá, buenos días para Jesús Molina. Y también para, igual va a ser la misma para Jesús Dueño. Jesús, ¿qué sabes de Panamá? Porque últimamente ya los equipos panameños han sido los partidos más ríspidos con la selección mexicana, inclusive en Copa de Conca Champions, ya han tenido buenos resultados con equipos mexicanos y especialmente con los equipos de los regios. ¿Qué tan beneficioso es mañana sacar un buen resultado y decir aquí estamos y el fútbol de México sigue subiendo más? Sí, no, sin duda que la selección de Panamá, en general los equipos panameños han mejorado considerablemente. Creo que son equipos rápidos, dinámicos, que se ha visto demostrado. Te digo, ahora en la Conca Champions lo que han mejorado su nivel. Te digo, la verdad que nosotros estamos preparando este partido de la mejor manera, como bien lo menciona Juan Carlos, con las características propias de cada jugador. Intentaremos, te digo, hacer un muy buen partido. Lógicamente ganar y gustar, ¿no? Yo creo que va a ser importante el día de mañana salir con toda la actitud y con toda la convicción de ganar el partido. En lo personal creo que el fútbol va evolucionando. Incluso nos tocó jugar contra el Plaza Amador, de local en el universitario, un equipo que nos apretó. Seamos de la cualidad de ellos que son rápidos, son fuertes, que ellos dependen mucho también del contragolpe, de la táctica fija y están muy atentos a eso que, como te repito, es a lo que ellos dependen mucho y estar atentos, estar muy bien parados.